Guau, menuda cena de reyes. Fideos de estos instantáneos. Ramen, te puedes morir. Todavía te sientes... bastante abatido. Bueno, dudo que lo sepas. ¿Pero has oído algo de una estudiante llamada Saki Konishi? Descubrió el cuerpo. O sea, ella descubrió el cuerpo. La gente... se siente... culpa por ella. ¿O no estaba en clase hoy? Descubrió el cuerpo. Descubrió el cuerpo. Sí, es cierto. Aunque... Para ser honesto, hemos recibido una llamada de su familia. Ha desaparecido. Tenemos a gente buscándola, pero... todavía no ha aparecido. El trabajo no hace más que acumularse. Y ahora, más sobre el caso que todavía... está... proyectando una sombra en la... nublada ciudad de Inaba. No hace mucho tiempo, la televisión de Mayumi Yamano fue encontrada muerta en esta pequeña ciudad. Hasta ahora, las... el paradero... eh... su paradero antes de la muerte... había sido desconocido. Pero la investigación de la policía ha descubierto que se había estado... ehm... en la... posada... en la famosa posada Amagi... de la región. La posada Amagi. Esa es la posada que la familia Yukiko... ehm... dirige. Aparentemente había estado ahí... ella sola. Tal vez... estaba tomándose unas vacaciones... para recuperarse de su... odisea. Oh, sí. La posada Amagi. Sus baños termales son de primera categoría. La... la... la hija... adolescente... la hija adolescente de la manager... también trabaja ahí... se... se rumorea... que... ella... heredará la posada esta primavera. Si eso ocurre, será una de las... managers más jóvenes que hay... ehm... de... de las que se conocen. Debería... Tom... debería... hacer otro viaje ahí. Solamente por el hecho de que sea joven. No por otra cosa. Bien, Japón. Ah... I... sí. Moving along, it's time for the weather report. Hasta el... hasta el este se siente incómodo. Oh, ya veo. Pasando a otra cosa. Es hora del reportaje sobre el clima. La... lluvia ha empezado a remitir. From now until morning, heavy fog warnings will be in effect in the Inaba region. A partir de ahora hasta esta... hasta por la mañana... gran cantidad de niebla... hay avisos sobre una gran cantidad de niebla que... tomaron efecto a partir de ahora... o sea, a partir de esta... hasta mañana... me cago en la virgen. Bien, hay... avisos... de una niebla espesa... a partir de ahora hasta mañana... en la región de Inaba. Eso tiene hasta sentido. Visibility will be severely reduced. So please be careful if you plan on driving in the area. La visibilidad será... se verá drásticamente reducida, así que por favor... tener cuidado si tenéis planes de conducir por el área. Las noticias continúan. Justo antes de que esa... reportera fuera encontrada muerta... aparentemente... se alojaba... se hospedaba... en la... en la posada de Amagi. la que dirige la familia de Yukiko. Y parece que su paradero era... Y parece que el paradero de Saki con Ishii que descubrió el cuerpo es desconocido. ¿Está el ramen listo ya? Dale un poco más de tiempo. Has estornudado. Sientes un pequeño escalofrío. ¿Estás enfermo? Probablemente solamente le estés ajustando todavía al nuevo entorno. Nanako, ¿puedes darle algo de medicina para el resfriado? Nanako, ¿puedes darle algo de medicina para el resfriado? Corre. Deberías irte a la cama después de que la tomes. Es más, excusas para no poder hacer nada por las noches todavía. Y me van a dar alguna opción siquiera. La gente que está mala debería quedarse en la cama. Hay niebla esta noche, así que deberías dormir de temprano. Cogerás un resfriado. ¿Dojima? Llegas irte directamente a la cama. Un... Un resfriado de primavera puede ser duro. Y si antes abro la nevera. Nada llama tu atención. ¿Puedo salir? ¿Dónde crees que vas? Te he dicho que vayas a dormir. Vale, vale, vale. No opciones. Ok. Guardar todas las veces. Todas y cada una de las veces. Y intentar ver cómo funcionan las escaleras que aparentemente no sé. Te sientes mal. Deberías descansar pronto. Deberías irte a la cama pronto hoy. Descansar. No hay opción. Todavía no hay opción. Más lluvia. Más lluvia. Lluvia todas horas. Lluvia todos los días. Y vídeo. Aparentemente. Ah, sí. Esto. Más cadáveres en más antenas. Porque las antenas es el sitio que mola de colgar cadáveres. ¿Estás despierto? Bueno, me voy. Eso ha sido breve. Dojima ha salido de la casa. Papá tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Tiene que llamarlo. Así que se fue. Papá tiene que hacer algo. Recibe una llamada. Así que se fue. Nanako parece preocupada. Supongo que como es el primer live stand lo alargaría un poquito. Ya veremos. No quería alargarlo mucho pero al final se está alargando como siempre. Nanako parece preocupada. Así que ya veremos hasta dónde llego hoy. Pero me gustaría llegar a alguna parte medianamente interesante. ¡Ya han muerto dos personas! Pero podía ser mejor. Aún podía morir más gente. ¡Ah, mira! Esta es la parte interesante. Hay que escuchar rumores, joder. Escuchar rumores siempre es la mejor parte de todas las personas. O por lo menos del 3 y el 4. Escuchas rumores de las chicas. Cuando miré vi a tres coches de policía pasar rápidamente. Vives por la estación de policía, ¿verdad? ¿Oíste algo? Oí gritos pero nada más. Menuda... Menuda bajona, vamos. Oina. ¿Es la voz de... ¿Cómo se llama? ¿De la del Persona 3? ¿De...? Me cago en todo, ahora no me voy a acordar del nombre. ¿De Yukari? Creo que una de esas dos tiene la voz de Yukari. Bueno... Tienes que prestar más atención a esas cosas. ¿Cómo se supone que... Vas a enterarte de las... Historias jugosas? Escuchas sirenas... Aproximándose. Parece que ha habido un incidente. Decides ir a la clase. Hey, ¿lo... ¿Viste ayer? Por supuesto que no. ¿Qué es ese rumor cierto? No lo sé, pero parece que mucha gente lo ha visto. Escuchas a gente rumoreando sobre algo. Yukiko dice que estará aquí después de comer. Me pregunto por qué están... Ahora mismo teniendo una reunión... De la asamblea, de repente. Hey, ¿qué pasa, Yosuke? Hey, ¿qué pasa, Yosuke? Oh, no es nada. Todos, por favor, relajaos. La asamblea escolar está a punto de empezar. Primero, el director tiene algo que decir. El director... Eh... Se parece a Dumbledore. ¿Soy yo el único? ¿No? Yo... Lamento decir que tengo un anuncio terrible para todos vosotros. Eh... Se parece a Dumbledore. ¿Soy yo el único? Lamento decir que tengo un anuncio terrible para todos vosotros. Ha fallecido. Ha fallecido. ¿Fallecido? Miss Konishi fue encontrada muerta temprano esta mañana. Las razones de su fallecimiento están siendo actualmente investigadas por la policía. Si te preguntan por tu cooperación, te pregunto que como estudiantes de esta escuela, solamente deis los hechos. Por favor, relajaros. Me ha sido asegurado por el facultativo que no ha habido evidencia de que el acoso escolar estuviera involucrado en el incidente. Así que con todo lo que decir, no solamente a la policía, pero a cualquiera que pregunte. ¿He encontrado muerto? ¿Cómo ha podido pasar esto? El discurso del director continúa. Pero sí, hay muchos dobladores que los reciclan. El doblador de Josh, que por lo visto sí que es el protagonista del Persona 3, lo poco que habla. No puedo decir persona y poco más, pero bueno. El doblador de Josh que es bueno. Es bastante bueno. Y algunos más. Creo, no recuerdo si es cierto, pero esto es sorprendente. ¿Cómo se llama? La dobladora de Aegis dobla a la chiquilla. Lo cual es bastante diferente la voz. Pero bueno. Murió de la misma forma que esa reportera, ¿verdad? Es tan tenebroso. Bueno, la última vez estaba colgando de una antena y esta vez estaba colgando de un poste de teléfono. Fíjate que no los había distinguió, pero... ¿Qué más da? Honestamente. Lo mismo, da casi igual, ¿no? Tiene que ver con la señal. Tiene que ser un caso de un asesinato en cadena. O también puede ser una serie de accidentes relacionadas con querer robar señal telefónica por lo de piratear el teléfono y todo eso. Están pirateando el cable, seguro. Y se han escurrido o alguna cosa porque estaba lloviendo. No será tan raro. Que en esa época lo de piratear la señal del... Del Canal Plus estaba muy de moda. Tiene que ser un caso de un asesinato en cadena. Alguien dijo que la causa de la muerte era algún veneno desconocido. Desconocido, venga, esto no es una especie de drama de ciencia ficción. Oh, por cierto, ¿lo has oído? Alguien vio a una chica que se parecía a esa Saki en el canal... En la cosa esa del canal de medianoche. Sí, como todos nosotros, aunque era dolorosamente evidente que era Saki, tampoco quería decir nada. Decían que parecía como que estaba dolorida o como que estaba sufriendo, ¿no? ¿Da miedo eso? Parece que alguien tuvo una pesadilla. Los medios han estado retransmitiendo sus entrevistas con ella sin parar. Así que tal vez simplemente tenías a Saki en el cerebro. O tenían, porque parece que han escuchado un rumbo sobre ello. Es fácil ir manejando teorías así a lo loco si no estás involucrado personalmente. ¡Ey! La conversación se ha vuelto incómoda de repente. ¿Visteis la televisión anoche? ¿Yosuke? ¿Yosuke? ¿No tú también? ¿Yosuke? ¿No tú también? ¡Escuchad un momento! ¡Escuchad un momento! ¡Escuchad un momento! ¡Algo me estaba molestando y entonces decidí verla otra vez! Creo que la chica en la pantalla era Saki Senpai. No hay equivocación. Senpai parecía como se estuviera retorciendo de dolor. Y entonces desapareció de la pantalla. ¿Qué? ¿Escuchaste que el cuerpo de Senpai lo ha encontrado en una situación similar al de esa entrevistadora, verdad? ¿Recuerdas cuando ese chico nos dijo sobre lo que nos dijo ese chico? ¿Cómo estaba súper excitado de que su alma gemela fuera la presentadora esta? Tal vez. Solamente tal vez, pero... Miss Yamano puede que hubiera estado en ese canal de medianoche antes de que muriera también. ¿Qué quiere decir eso? Espera, ¿estás diciendo por qué no estás más deprimido, Josuke? Espera, ¿estás diciendo...? ¿La gente que aparece en televisión, en esa televisión, no en toda la televisión, muere? No puedo decirlo seguro. Pero algo me dice que no puedo solamente descartarlo como una coincidencia. Además, ¿recuerdas lo que dijo ese oso? ¿Cómo que ese sitio era peligroso y que... ...teníamos que salir antes de que la... ...de que se... ...despejara la niebla? También dijo algo de que... ...alguien había estado tirando gente ahí dentro. Y esa habitación con los pósters en la pared... ...tiene que tener algo que ver con la muerte de la... ...de la representadora. Quiero decir, ¿no crees que hay algún... ...tipo de conexión ahí? ¿No puede ser que ese mundo de la televisión tenga algo que ver con Senpai y la muerte de... ...la presentadora? Bueno, ¿qué pensáis? Puede que tengas razón. Eso es... ...exagerado, es... ...ridículo. Puede que tengas razón. O... ...absurdo. ...una cosa... ...que es imposible, vamos, básicamente. Tal vez tengas razón. Así que no soy solamente yo, ¿eh? Si hay una conexión, entonces hay una posibilidad de que... ...las dos fueran a... ...entraran a ese mundo. Eso explicaría los pósteres en esa habitación. Lo cual quiere decir que si buscamos por los alrededores, tal vez encontramos... ...un sitio que tenga algo que ver con Senpai también. ...yosuke, no me digas... ...yosuke, no me digas... ...yosuke, no me digas... ...yosuke, no me digas... ...sí... ...sí... ...sí, estoy pensando en volver a ir... ...allí otra vez. Quiero... ...descubrirlo por mí mismo. No, no hagas esto. Deberíamos dejar que la policía se ocupe de esto y... ¿Crees que podemos fiarnos de la policía? ¿Que podemos depender de la policía? No han progresado nada con ese... ...con el caso de la... ...reportera. Además, aunque les contemos sobre... ...el mundo que hay dentro de la televisión, no hay forma de que vayan a creernos. Si estoy completamente fuera de... ...si no estoy sobre la pista de algo aquí, vamos, no estoy sobre nada aquí... ...está bien. Solo que necesito saber por qué Senpai tuvo que morir... ...así. ...yosuke. Después de lo que he visto... ...y de lo que... ...de la información que he recabao, vamos, de lo que... ...me he dado cuenta... ...no hay forma de que pueda ignorarlo ahora. Lo siento, pero tú eres la única persona que puede ayudarme. Lo siento, pero tú eres la única persona que puedes ayudarme. Voy a prepararme, estaré esperando en Younes. Voy a prepararme, estaré esperando en Younes. Y ahora mismo no puedo guardar, así que... ...yosuke te ha pedido que... ...le... ...lleves al mundo dentro de la televisión otra vez. Creo que puedo entender cómo se siente. Pero no podemos estar seguros de que seamos capaces de salir... ...a salvo otra vez. ¿Qué podemos hacer? Vamos, con Yosuke... ...con Yosuke... ...con Yosuke... ...detener... ...a Yosuke... ...o... ...dejar que decida Chie. Ellos no pueden entrar. Al principio demostraron que no podían entrar pegando la mano a la televisión... ...en Younes. Ir con Yosuke... ...detenerle... ...o dejar que decida Chie. Ir con Yosuke, venga. ¿Lo hablas en serio? Eh... ...no tengo nada mejor que hacer tampoco. De todas formas, vamos a Yunes. No podemos dejar a Yosuke solo. Vale. Creo que es un momento tan bueno como cualquier otro para dejarlo aquí. Totalmente en el... ...a medio de una escena, básicamente, pero da igual. ¿Quieres salvar tu progreso siempre? Hay que salvar... ...todas las veces. Y lo dejaré ahí. Super en cliffhanger absoluto. 3000. Vale. Primer live stream... ...terminado. Luego continuaremos desde aquí. Super en suspense. Tres horas. Tres horas. No pasó nada. Maravilloso. Bien. Buen trabajo, equipo. A por ellos. Nada. Mañana más. En el live stream en YouTube. Esto se habrá subido quién sabe cuándo. Y mañana ya sí que habrá jugabilidad. Te lo puedes tú creer. Estamos jugando a un juego aunque parezca que no. Es un juego. Hay que hacer cosas y todo eso. Todavía no hemos tenido opción. Literalmente las opciones que hemos elegido no tenían ninguna repercusión. Salvo la de decir que si me estás llamando inútil al profesor. Creo que es la única que tenía repercusión. Que nos han subido una estadística. Pero ya está. Maravilloso. El próximo día empieza el juego, de verdad. La introducción de las personas siempre es un poco larga. Un poquillo. Pero bueno. Bueno. Pues nada. Vamos a cortar aquí. Y el próximo día más. Así que nada. ¡Adiós!